Apareció una nueva arma Creo que tengo balas de fuego Voy por ti, resiste Hay un cebo, muévete, muévete de ahí, muévete Antes de que se le acabe el efecto del cebo Aguas con los tacliadores, ya empezaron a salir Vamos hacia los otros compañeros para que nos apoyen Con los que taclean, güey, acuérdate Los tacliadores Tenemos que acabarla pronto, güey, si no no nos va a alcanzar el tiempo para la siguiente Vigila el minimapa, vigila el minimapa Para que no te vayan a llegar por atrás Uff, pa' penita, ya Cargo todas mis armas No lo pararon al güey No lo pararon al güey Vigila el rojo ya Llévanse de repetición Ah no, no lo han parado, güey Ahí está el otro, güey Ya lo pararon, ya Por cabrón, medio muerto Pónganse truchas por el ataúd Tenemos que ir por él, es indiscutible Tenemos que agarrarlo, güey Yo dije, pónganse truchas, güey No vayan por él Pónganse truchas por el ataúd Sepárate, sepárate Porque entre más espaladas ahorita podemos llegar Prepárense ¿Dónde está el rayo? Bajo, 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 bajo Qué onda deben de... quítemelo, 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 traidores, traidores, sí, güey, no, me lo aguantame, nada más corro, los alejo, tengo dinamita, chingón, ¿cómo me aviento? selecciona la A y luego con LV las seleccionas y LT las rojas, no, tío, ¿cómo me aviento? ah, con A, creo que vas corriendo con A o X, güey, no me acuerdo bien, creo que es con X, haces maromas con X, me voy, me voy porque se lo están viendo ellos, voy por ti, sí, 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 estoy medio rodeado de zombies, güey, hay muchos zombies, güey, hay muchos escupidores alrededor mío, ni vengas, todavía no me muero, güey, todavía no hay prisa, ya quedé medio solo, un tan, ahora se venga por mí, ya me empieza a dar miedo, ya se gastó un cuarto de mi sangre, corre, 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 no, güey, no, 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 te golpeó un tacleador, güey, ay, cabrón, ya valimos, hasta aquí llegamos, esos güeyes me deben mucho, un cebo, un cebo, yo los he levantado todos, ahora los inútiles, párenme, cabrones, ya lo vi, ya lo vi, ya se están parando, estamos jugando este Red Dead, güey, estamos en zombies, gracias, cabrón, es hora de la HIGH POWER, no, viera, es que masacre hago con esta pistola, güey, no le llaman la HIGH POWER por nada, güey, cabezas, cabezas, vigila el minimapa, vigila el minimapa, ahí está la RG, ya nada más acabamos esta, eh chavo, apagaste tú la consola, cuando quieran ustedes señales, 19, güey, estamos por terminar las 19, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿qué onda, RG, qué onda? ¿qué onda? vamos por la 20, ahí está el ataúd, ahí está el ataúd, ve por ahí, ve por ahí, ya tengo, bro, estos nos están organizando, ¿qué onda, coca? ¿qué está jugando? ¿qué onda, qué onda? ¿red Dead, muerto? sí, ve, veas y zombies, ¡ah, me están pegando acá! córrele, 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 ¿qué van a ir jugando eso o vamos a jugar Gears? no, vamos a jugar Gears, estábamos jugando esto mientras llegaban, ah, bueno, listo, entonces yo voy a echarme una, una de Tinder más en Black Ops y... ándale, ándale, parece bien, digo, zombies, ya te me perdiste, goca, ya te me perdiste, ah, ya te vi, no te metas al cementerio, te van a rodear, ay, un méndigo tacleador, no, 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 ¡no, no, 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 Párate y corre, párate y corre Oye RG ¿Qué onda? No te te muevo para moverle la dificultad we ¿Cómo es? Te dije que párate y corre Antes de comenzar la partida y le das ahí Tiene una opción de escoger la dificultad Párate y corre, pero corre a tu derecha A la derecha, a la derecha Sígueme, sígueme, sígueme Por acá, por acá, por la puerta, por la puerta Dijiste a mi derecha eh Oye, es que yo no estoy viendo a los enemigos Es que te rodean ahí we Cabrón Ahí voy, espérame, espérame No, en mi pantalla no se ven eh Ay, 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 ahora resulta Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Por eso ahí está el video ¡Ay, un taquillador! Un segundo Ay, 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 ay Párame que ya no revivo Ya morí No, 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 no ¡Aaah! 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 ¡Maldita sea! Te dije que corrieras, maldita Te dije, no te metas en las tumbas Porque te rodeas Ahí vas Ahí vas Bueno, vele, vele, vele tu muerte ¡No, ni madre! ¡Soy inmortal! ¡Voy a ser el último al morir! A ver, a ver Tengo la high power Tengo la high power Tengo la high power Tengo la high power La almighty high power ¡Ay, cabrón! Un mendigo taquillador Un mendigo taquillador Ay, dejé de un momento De presionarle correr Para recargar Pero... Como que no me gustó Esa táctica Tengo la high power El mendigo zombis A mi no me agarran vivo ¡Malditos zombies! ¡Ay! ¡Ay, este gwya los trae para aca! ¡Oh, cabrón! Tu y tu estos estos rudos Me ponen nervioso wey ¡Ja, ja, ja! Ya están muy fuertes, wey Son kilómetros de velocidad, ya estamos por mi cuerpo. Ay, qué caray. Ahora ya resultaste hasta velocista. Aquí se van a atorar en la cerca, mira. Ey, idiotas. Tienen que dar todo a la vuelta. Ay, 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 está roto ahí. ¡Ah! Síganme, síganme, zombies idiotas. Síganme. Van a tener que darle todo a la vuelta en la cerca otra vez. Ay, 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 ya te vi. ¡Ah, ya te vi! A ver si le quito a ese güey que lo va persiguiendo. No me atinan, no me atinan. ¡Ija! ¡No me alcanzan! ¡No me alcanzan! ¡Soy más listo que ustedes, zombies! Ese güey está corriendo en círculos al lado contrario. Ay, cabrón. No me esté soboteando mi ruta de escape, bestia. ¡Ay, ay, 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 ay! Un tacleador. ¡Ah! ¡Ay, me persigo otro! Criptas, 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 son malos para zigzaguear. ¡Ah, jajajaja! ¡Zombies idiotas, no me alcanzan! ¡Ay, ay, ay, no brinque bien! Ya se me cansó el dedo de presionarle. ¿Se están grabando güey? Sí, güey, sí. ¡Ah! Le fallo, le fallo ese escotitajo. a cabrón porque vas a decir alguna grosería que no pueden escuchar no puede haber evidencias algo ilegal vas a mencionar a malditos a lo mejor me voy a mandar por mensaje no eso sería evidencia no mejor ahorita que dejes de grabar ya me dejo solo ese wey con cual cambio la cámara no sé wey pero me van a tumbar ah no debí brincar hacia cerca de hacia adelante no te pude ver cómo morir rayos rayos todo por revivir algo que como 800 veces ahí está el vídeo ahí está el vídeo completas 19 oye una de estas vamos a aventarnos las misiones en avanzada no pues qué diablos andaban haciendo ustedes abatí 500 wey 500 yo maté nomás 127 las armas que decías es de bm se puede jugar de 4 para comprarlo wey si wey estamos diciendo desde cuando lo va a comprar wey mejor espérate a que salga la ve el vídeo salga la versión que trae todas las expansiones ya salió ya salió ya salió cuesta 40 dólares pues eso entonces wey a